de un análisis técnico del área de informática de impuestos nacionales conjuntamente en las áreas estratégicas. Se ha visto por conveniente modificar la fecha de implementación del sistema de facturación electrónica para el 1 de junio del año 2020. Veinte, consecuentemente tendrán varios meses para que las personas y las empresas realicen la adecuación y realicen los ajustes necesarios de sus sistemas de facturación y poder adecuarse de manera íntegra a lo que establece la resolución de facturación electrónica. Quiero hacer énfasis en esto, amigos de la prensa, estamos escuchando a los contribuyentes y nos decían justamente no tenemos todavía implementado o terminado el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!